Y era la segunda edición del concurso de pollo al disco. El año pasado se realizó la primera edición. La promoción por muchísimos lugares. Hemos estado en Paraná, en Aldeas Paz, en Cúter, en algunas aldeas de la zona, en La FIT también, en Buenos Aires. Y bueno, y esto tiene su fruto. Tenemos gente de San José, gente de Seguí, de los clubes de aquí de Crespo. La peña de amigos que está participando porque el premio es muy tentador también. Se van a Bariloche los ganadores. Yo le preguntaba recién a los chicos. Algunos ya son casados y son grandes. Le digo, ¿lo deberían dejar ir solos a Bariloche? Ya está hablado aparentemente. Pero bueno, el premio está bueno y además hay ocho menciones más, que esto es muy importante. Vemos que hay mucho contagio, muchas ganas de hacer la mejor presentación, la indumentaria, ¿no? Todos los puntos que se van evaluando, cómo han preparado cada uno de los equipos en los lugares de trabajo también. El año pasado fue como una prueba piloto, ¿no? Y por ahí uno traía el disco y algo muy sencillo. Y al ver que otros preparaban una ornamentación mucho más editada y todo, bueno, este año creo que se han esmerado todos. La verdad que me ha sorprendido. Fíjate que han traído hasta un carro también. Han traído faroles, bueno, de todo. Sillas, gauchos, gallinas, pollitos también, de todo. Y un concurso que contagia porque el público ya está mirando y pidiendo recetas también. Vos sabés que hay gente de Buenos Aires, gente de Colón que me preguntaba, dice, ¿puede probar el pollo al disco? Sí, no hay ningún problema, lo puede probar. Y se llevan porque hay algunos equipos que han traído por ahí también la receta impresa. Así que algunos se la llevan y otros por ahí también, bueno, prueban y ya dicen, che, ¿te parece si hacemos el pollo al disco el martes? Y bueno, es contagioso todo esto. Somos cuatro integrantes. La idea era juntarnos, es familia, una amiga. Y entonces al grupo le pusimos el rejunte. ¿Participaron el año pasado o no? Ya habíamos participado. Y ahora ya vinimos un poquito más cancheros, ya sabíamos algunas cosas y pusimos un poquito más de adornado, todas esas cosas. Están muy lindas vestidas. Contanos un poco la receta. Bueno, la receta es una receta tradicional de pollo al disco. Nosotros estuvimos investigando que antes los gauchos, en los tiempos de cosecha o de... que estaban trabajando en el campo, no tenían lugar. Entonces llevaban pollo y hacían un tipo estofadito con pollo y fideos caseros. Hay pan casero, toda la presentación, digamos, del plato. Y todo de la huerta de la casa. Hay muchas, muy pocas cosas compradas. Por lo general uno trata de hacer cosas caseras, así son más ricas, ¿no? Los huevos de la granja, de nosotros, las verduras de nosotros. Usamos harina de acá de la zona, productos de acá de la zona, pollo de acá de la zona. Así que esperemos que les guste también. Tiene un toquecito de crema, con la crema casera del campo, que juntó la mamá de ella, la leche, y junta la crema de arriba, la nata, que le llaman. Hicimos pollo al disco con noodles. Alemana, comida alemana. Comida típica alemana. Es muy rico para comerlo. Vemos hasta la gallinita con pan casero. Sí, sí. Hemos traído todo un poquito para la ornamentación. ¿Cómo se siente con esta fiesta? Bárbaro. Muy lindo, sí, muy bien atendido. ¿La primera vez que participan? La primera vez. Somos de una peña nomás. De una peña nos reunimos, y bueno, comemos asado toda la semana. Y bueno, un día hicimos un pollo al disco, y a uno se le decidió por venir a la fiesta acá, y bueno, vinimos a participar por primera vez. ¿Qué tiene este pollo al disco? Y la particularidad del pollo este es que lo hicimos con espárragos, y tiene panceta ahumada también. Es una particularidad. Lo otro tiene todos los que tienen todos los pollos al disco. Vemos a los delantales todo, gorro de cocina. Los delantales los hizo la mamá de un amigo también, que pertenece a la peña también, y bueno, nos donó la mano de obra. ¿Se van a Bariloche? ¿Se quieren ir a Bariloche? Sí, con las mujeres, vamos a ir, porque solo ni locos nos dejan ir. Los cuatro ya no tenemos permiso ya. Ya está. Así que van a tener que pagar cuatro pasajes más. Sí, sí, perfecto. Un grupo de amigos, tienen una peña, ¿cómo decidieron participar de este concurso? Idea de Martín y de algún grupo de la peña del Marte. ¿Cómo hicieron el pollo al disco? El pollo está recheno con morrón, aceituna, ajo, paleta, queso. ¿Y vemos crema puede ser? La salsa es con una base de crema y mostaza, y covaco, un puré. ¿Costó elegir la receta? ¿La costó elegir a la receta? No, la receta es un clásico de la peña, que la hacen Martín y Muga, que son los dueños de la peña, y bueno, nosotros vamos enganchados atrás, que no nos falta ganas para hacer, y más si es para comer. Impresionante cómo queda el amarillo también, ¿eh? Y así combinamos un poco con lo de la fiesta. Somos todos primos, nuestro grupo se llama Manchare et Pabene, que significa comer, que te hace bien, eso nos decía el abuelo, por eso es un homenaje al abuelo, porque la primera reunión que se hizo de la fiesta de la avicultura, se hizo en el Hotel Italia de mi abuelo. Así que consideramos, bueno, entre los domingos que nos seguimos juntando la familia, porque consideramos que la familia es la base fundamental de la sociedad, nos seguimos juntando, así que, bueno, consideramos rendirle un homenaje al abuelo, y eso es lo que hicimos hoy. ¿Nombre y apellido del abuelo? Antonino Amanta. Ajá. Vemos que han traído pollitos y los han pintado también, ¿no? Le hemos dado un color de Italia, porque el abuelo vino de Italia, vino a forjar estas tierras, y bueno, participó de varias instituciones, así que quisimos hacer de todo, de todo. Se está durmiendo. Sí, se duerme. Es impresionante los chicos también, el atractivo, ¿no? No, por supuesto. Había que ornamentar un poco el lugar donde íbamos a trabajar, y bueno, eso es lo que hicimos, quisimos darle una impronta especial, y como esto es la fiesta de la avicultura, los pollos son fundamentales. Algunos de los ítems más importantes que el jurado ahora está evaluando, es un poquito, bueno, la mise en place, sí que la mise en place es todo lo que planifica el cocinero, ¿no? Cuando va a preparar un plato, ¿no? La planificación de lo que va a cocinar. Por ahí cuando la gente ve un programa de cocina, y ve que el cocinero tiene todo cortadito, bueno, eso es lo que se llama mise en place. Después también la higiene en el lugar, la ornamentación, sí, de cada stand, de cada puesto de trabajo, bueno, el método de cocción, obviamente, también la presentación y el sabor, van a ser unos puntos fuertes, importantes. Con todo eso va a ser una nota final que se hace, ¿no? Muchas recetas variadas se han visto, y tenemos gente de afuera, hay gente de seguir, de Paraná, de San José, la verdad que es muy lindo, han traído gente con música, con acordeones, con... Adornaron los stannings. la verdad que es muy lindo, como el año pasado también que se hizo, se hizo una pequeña fiesta, así que bueno, la verdad que disfrutando de esto, de este concurso, ¿no? Y la particularidad de este concurso, que tiene también este trabajo en equipo, ¿no? Sí, sí, bueno, venimos trabajando ya de, hace medio, medio año, desde el mes, desde antes de julio, ya con el municipio, promocionando no solamente la fiesta, sino que dándole mucha importancia también a lo que es, el concurso de pollo al disco, metiéndole mucho, mucho valor a esto, y la gente respondiendo, ¿no? También, también es un poquito, de juntarse con amigos, cuando nos reunimos, el tema de peñas, hacer un pollo al disco, si no hacemos asado, hacemos un pocito al disco, casi siempre, entonces, como hay tantas variedades y recetas de pollo al disco, es muy lindo hacer estos concursos, ¿no? Bueno, gracias a todos, gracias a todos por participar, por la buena onda en la tarde de hoy, se define, amigos, lo de San José, han traído hinchada también, parece que estaban por ese sector, ahí está, gracias a la gente de San José, se define, el equipo, ganador, también, del concurso, de pollo al disco, el equipo, ganador, es, el número, 10, ganadores, el mejor pollo al disco de este año, fuerte el aplauso, fuerte el aplauso, la emoción, de este equipo, que estuvo participando, el viaje a Bariloche, para cuatro personas, muy contentos, felicitaciones, gracias, gracias, felices, porque se van a Bariloche, sí, sí, lógico, o sea, con el viajecito ese, lindo, nos vamos a, los cuatro a Bariloche, lo solucionamos puerta adentro, y nos fuimos, la receta la recomendamos, ¿no? para todos, por supuesto que sí, no hay que decir la receta, sí, tiene que ser la popular, sí, aparte cocinamos rico, la gente tiene que comer, cosa rica, por supuesto, ¿dónde se juntan? ¿ustedes tienen una peña? Sí, en la cazadera, en la mía, salimos a pescar, somos un grupo de amigos, somos diez en total, once, y somos bastante activos como amigos, hacemos, vamos a pescar, salimos, o sea, todos los viernes salimos, y nos juntamos, acá hay un integrante más, por favor, vení Piqui, alma mater también. Es que acá no pudo, no pudo estar con nosotros, porque el panadero tuvo que hacer las pizzas de acá, la prepizza de acá de la fiesta, así que no pudo estar, así que bueno, llegó la gallina. Acá la tenemos, una buena representación, por supuesto, tuvimos toda la semana organizando, y disfrutando con los amigos, que es lo más importante. Ahora hay que repetir la receta, ¿no? En la peña de amigos. Sí, sí, la hacemos siempre a esa, así que ya sabes. Porque hacían caras hoy en el escenario, yo los estaba viendo, cuando le decían que viajaban ustedes cuatro sin las mujeres, ¿cómo van a hacer? Bueno, porque hay una interna bastante importante, que la tenemos que solucionar puerta adentro. Allá trata la mujer de uno que está parada, y no hace cara tan linda, y está bastante, porque aparte somos ocho, y como son cuatro pasajes, lo queremos cambiar, en vez de cuatro, ocho de ida, y vemos después cómo volvemos. Felicitaciones, porque tienen un disco nuevo. Sí, sí, tenemos un disco, y lo vamos a estrenar a la peña, lo vamos a estrenar. Nos vamos a bailar, nos vamos a bailar, nos vamos a bailar, nos vamos a bailar, nos vamos a bailar. ¡Esa Puscai! ¡Esa Puscai! ¡Esa Puscai! ¡Esa Puscai!